Existen muchas plantas en todo el planeta que hacen de nuestro mundo un mejor lugar. Limpiando el aire nos ofrecen oxígeno puro para respirar y absorbiendo el agua de las lluvias evitan que nuestros hogares se inunden. Es por eso que cuidar de estos seres es muy importante, ya que son parte de un gran ecosistema y sin ellos la vida en el planeta resulta imposible. Por desgracia la tal indiscriminada y la contaminación hacen que cada vez sean menos las especies que sobreviven. Eso no quita que la naturaleza resista y multiplique su exuberancia. En este top te mostraré algunas de las flores más raras del mundo. Algunas tienen colores llamativos y otras son de tamaños muy particulares, pero todos tienen una rareza incalculable que te harán ver a la naturaleza con ojos nuevos. Rafflesia Arnoldi La deforestación de bosques nativos y el avance de las industrias sobre zonas naturales hacen que esta especie corra un serio peligro de extinción. Oriunda de los bosques húmedos de Sumatra, en Indonesia, esta planta solo saca su flor unas pocas veces en su vida. Esto se debe a su gran tamaño. Los científicos estiman que es una de las flores más grandes del mundo, llegando a medir más de un metro de diámetro. El rojo intenso es el color que predomina en esta flor gigante. Para atraer a los insectos que la pueden polinizar, esta flor imita a un animal muerto. Emana un olor desagradable para la nariz humana y levanta altas temperaturas para simular un cadáver. La planta es parasitaria, por lo que no se puede observar debido a que crece entre las raíces de sus huéspedes. Solamente su flor es la única parte visible de este ser extraordinario. Atemburux Pitcher Plant Para los insectos, caer en esta flor significa la muerte. Atraídos por su dulce aroma y su delicioso líquido interno, los bichos terminan sin darse cuenta en una trampa mortal, ya que esta planta es carnívora por naturaleza. Oriunda de zonas en donde la vegetación es densa y húmeda, esta especie solo se conoce en Filipinas. Allí es donde los investigadores encontraron a esta planta crecer y desarrollarse bajo la oscuridad de la densa vegetación. Evitando el rayo de sol, esta flor busca crecer cerca de los árboles para aprovechar su sombra. Las densas lluvias sirven para recoger el agua que luego utiliza para atraer insectos y alimentarse de ellos. Pasiflora incarnata Los bosques americanos son el hogar de esta flor. Sin embargo, por su belleza, ha logrado extenderse a casi todos los continentes. Por eso hoy en día se la puede ver tanto en Europa como en África y otros lugares del mundo. Es una enredadera muy grande que resiste el calor del sol de una forma excelente. Su flor es muy rara, con distintas tonalidades de colores, es un bello adorno para jardines y otros espacios verdes. Los chamanes nativos de América del Sur ya utilizaban esta planta para curar ciertas enfermedades. Muchos años luego, los científicos europeos la daban como tratamiento a los pacientes que sufrían ansiedad de insomnio. Es por eso que tanto su belleza como su capacidad de curar hacen de esta flor algo único en el planeta. Happy Alien Si visitas la Patagonia, podrás encontrarte con muchas especies oriundas de este lugar. Esta zona del planeta es única, ya que es la más austral del mundo, logrando así un ecosistema único e irrepetible. Entre las altas montañas de los Andes y las estepas patagónicas, crece un tipo de vegetación muy especial. La Calceolaria uniflora solamente florece al principio del verano. Es muy rara, ya que cada espécimen regala una flor al año, de allí viene su nombre. Científicos chilenos como profesionales argentinos están constantemente estudiando esta flor, ya que sus colores llamativos y su especial capacidad de crecer en lugares poco comunes hacen de esta planta un ejemplar digno de investigar. Dragon Arum Quedará sorprendido con el color de la siguiente flor. En pequeños ríos y estanques, es donde solamente crece, ya que necesita de mucha humedad y muy poco sol. Es muy resistente y por eso es cultivada en casas cercanas a modo de decoración. Cuando esta flor sale, las personas organizan festejos en torno a ella, ya que es muy bonita de apreciar, excepto por su olor nauseabundo que puede durar unos días. El color es tan llamativo que invita a verla durante horas. Los países del Mediterráneo son los lugares aptos para esta planta. Desde Turquía hasta Hungría, se puede apreciar este espécimen en zonas de alta humedad y en casas con jardines bien cuidados. Bulbophyllum phalaenopsis. Existen países en donde la vegetación es muy exuberante. Alrededor del globo, estas zonas son muy conocidas por sus bosques espesos y sus altas temperaturas. Generalmente, estos lugares se encuentran cerca de la línea imaginaria del ecuador. Allí es donde el calor del sol más repercute. De esta forma, seres vivos muy raros crecen en esta parte del planeta. En Nueva Guinea, una isla ubicada en Oceanía, la vegetación hace de ella un paraíso natural. Es aquí donde crece esta planta muy especial, de flor canosa y colores rojos intensos. Este espécimen es muy estudiado por diferentes científicos. No resiste mucho el sol, por eso su hábitat es húmedo y oscuro, donde solamente una buena ventilación pueda pasar. Orquídea fantasma. Para los ladrones profesionales, esta flor es un tesoro muy preciado, debido a que su valor en el mercado excede cualquier artículo de lujo que exista. Al ser muy frágil, cultivarla de forma artificial resulta casi imposible. Solamente observando los troncos de los árboles en los bosques húmedos de Cuba o Florida, puede uno encontrarla. Allí, durante unos pocos meses al año, la planta deja ver su flor, una suave y blanca orquídea que parece volar por los aires. Los científicos creen que esta planta crece en la altura para no ser molestada. Además, sus raíces flotantes obtienen los nutrientes de la lluvia y el viento. Su nombre se debe a que al estar colgando simula ser un espectro. Joutan Polvo. Los científicos tienen muchas preguntas ante esta rara especie. Primero, porque no saben cuál es su real origen y segundo, porque no conocen muy bien cómo sobrevive. Hasta el día de hoy, es muy estudiada en todo el planeta. El problema es que es difícil encontrarla, ya que solo mide unos cuantos milímetros. Es por eso que solamente con una lupa puede ser vista. La religión budista toma a esta flor como una bendición, y por eso hallar a una de ellas en tu casa es algo muy positivo. Básicamente, esta flor crece sobre cualquier superficie sin importar la temperatura. Se alimenta del terreno que la adopta. Los países asiáticos son los únicos que reconocen haber encontrado un ejemplar de esta especie. Sin embargo, por su resistencia, se cree que puede habitar en cualquier lugar del mundo. Viddehade. Cerca de los arroyos y ríos de Asia, crece una de las enredaderas más bellas de todas. La Viddehade es oriunda de Filipinas y toda zona donde existan bosques húmedos para que esta planta pueda escalar y conseguir luz del sol. Esto se debe a que es de naturaleza trepadora, y esto quiere decir que crece sobre los árboles, buscando conseguir una mayor altura. De naturaleza suave y delicada, la deforestación se convirtió en su peor enemigo. El avance de las ciudades y la contaminación hacen que su hábitat esté en peligro. Esto no quita que la planta no deje de dar una hermosa flor con forma de mariposa, reconocida por su color verde jade. Utiliza a los murciélagos que vuelan por la jungla para reproducirse. Estos buscan consumir el néctar de la planta y son bañados con el polen cuando se acercan. De esta manera, un solo murciélago puede transportar la materia genética de varias plantas al mismo tiempo. Titán Arun Flower La naturaleza es tan exuberante que es capaz de hacer flores del tamaño de un elefante. Oriundas de Indonesia, esta especie ha llamado la atención de botánicos de todas partes. Su tamaño hace difícil su transporte. Los expertos creen que esto se debe por una cuestión de competencia natural. Al estar constantemente luchando con otras plantas por el espacio y el agua, esta especie tuvo que llevar a su flor al extremo de los tamaños. Si eres sensible al olfato, mejor no te acerques cuando salga esta flor, ya que emana un olor a cadáver poco agradable. Por suerte este acontecimiento ocurre unas pocas veces en la vida de la planta, por lo que no tendrás que sentir este odor por mucho tiempo. Como has podido ver a lo largo de este video, existen muchas flores fuera de lo normal. Si queremos seguir viendo su hermosa rareza, debemos cuidarlos para que nosotros y las generaciones que vienen podamos disfrutar de estos raros especímenes. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!